¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Nosotras somos mejores en la batalla, Peppa. ¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Eh! ¡No tienes idea! ¡Soy yo! ¡No me dais ninguna! ¡Que sepas que voy a por ti, tío! ¡Mira, Pina! ¡Vení! ¡Au! ¡Dale, dale, Chey! ¡Dale! ¡Toma! ¡Ay! ¡Hermanita, me están dando! ¡Mira cómo se da para que soy enfermo policía! ¡No me da ni una! ¡Soy buenísima! ¡Ven, ven! ¡Ay, tío! ¡Hermanita, perdóname! ¡Que soy muy pequeña! ¡Sí! ¡Encima cómo está Marita hoy! ¡Pues claro! ¡Ven, no! 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 ¡Equipo rojo! ¡Es el mejor equipo rojo! ¡No, el azul, el azul es wäre muy bien! ¡El equipo azul! Bien! ¡No me lo inspira! ¡En toro Sico te he dado! ¡Oye, nos podemos pegar realmente todo el día aquí! ¿Qué podría... ¡Ah, te he dado, Pepa, te he dado! ¡Ay, mamita, cuidado! Oye, pero yo creo que nunca vamos a acabar esto ¡Pírdula! ¡Pírdula! ¡Tiempo muerto! ¡Pírdula! ¡Pírdula! ¿Qué pasa? ¿Pírdula? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiempo muerto? Válgame ¿Qué pasa? Si lo digo siempre que jugamos, hermanita Ah, es verdad, hermanita, siempre lo dices, nunca... Sí, sí, dime, dime ¿Qué me ibas a decir? Es que claro, como estás malita y te afecta la cabeza Ah, mi cabeza, hermanita Ah, mi cabeza, ah Ah, ah, ah Oye, es que nos vamos a pegar todo el día aquí enfrentándonos y no va a ganar ninguno Aunque obviamente vamos a ganar nosotras porque somos el mejor equipo de esta batalla ¿Verdad que sí, hermanita? No, no, no somos el mejor equipo No, nosotras No, somos nosotros Porque seas un perro policía No, no puedo ver, es que estoy muerta No, pero... ¿Qué? Hace todo tiempo muerto, yo... Ahí va Oye, oye, pero para, 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 que ahora no... A ver, es que no vamos a conseguir nada así, ¿vale? Entonces, ¿no creéis que deberíamos usar el poder de la imaginación? Sí, usemos el poder de la imaginación Pero, ¿qué podemos hacer? A ver, a ver... A lo mejor, hermanita Imagina el equipo rojo ganador No, el equipo azul 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 Ahí va Pues, pues sí, pero eso... Tienes que tener cuidado porque hace daño A ver, podríamos organizar la mejor batalla de todas ¿Cuál podría ser? Sí, me parece muy buena idea, venga, ¿y cómo lo hacemos? Pero no hacernos daño a nosotros Sino, ay, a lo mejor le podemos pedir ayuda al brujo Entonces... ¡Ah, muy buena idea esa! Pero... Espera un segundo, hermanita, que estoy un poco resfriada Está bien, hermanita Está bien Ay, hermanita, que estoy... Estoy muy malita, hermanita Está constipada, hermanita Constipadita, hermanita Sí, pobrecita Uy, no te acerques mucho a Pepa y a Che Que si no, les vas a poner malitos a ellos también Vale, vale, vale Vale, pues con el poder de la imaginación vamos a hacer una batalla campal Y imaginar mucho, mucho, mucho a ver de qué personajes los queréis hacer, ¿vale? Yo pensaré también Entonces, vamos a ver Tenéis que pensar muy, 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 muy fuerte Con el poder de la imaginación ¡Vamos! ¿Ha funcionado? ¡Ha funcionado! Tío, ¿qué es esta locura? ¡Ha funcionado bien! Tenemos nuestro propio ejército, hermanita Oye, pero ¿quién ha pensado en Esquividito y Lady en Kamenaman? ¿Qué pasada? ¿Quién ha sido? Yo no he pensado en esto El poder de la imaginación, hermanita Pero entonces alguno... ¡Ha sido tú, Pepa, la que has pensado en Esquividito y Lady en Kamenaman! Ahí va ¡Bien! ¡Hazla el duelo final! Vale, pues... A ver, esta es la batalla ultra mega batalla Nosotros somos los capitanes ¿Vale? Podemos ayudar también un poquito ¿Vale? Bingo, pero no lo digas Vale, vale, hermanita Vale Vale, vale Entonces, se van a enfrentar Kamenaman y Esquividito y Lady ¿Vale? ¿Quién va a ganar? Nosotras, ¿verdad? Nosotras, vamos a ganar nosotros No, vamos a ganar vosotras Que lo sepáis ¡No! Vale Pues, que empiece la batalla en... 3, 2, 1... ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Ahí, de enfrente! ¡Equipo rojo! ¡De enfrente! ¡Mira, mira cómo van todos los Kamenaman de enfrente! Oye, ¿qué está pasando? ¡Equipo rojo! ¡Vencedor! Los Esquividito y Lady del fondo están como un poco despistados, la verdad Sí, no se enteran de lo que está pasando ¡Vamos a ganar hermanita! No se enteran ni del tiempo Son unos pringados Mira, mira, los Kamenaman van todos juntos ¡Preparados para la acción! ¡Bien! ¡Vamos a ganar hermanita! ¡Qué pasada! ¡Mira, mira! ¡Oh no! ¡Qué pasada! Es una pasada, hermanita Lo rápido que están acabando con los Esquividito y Lady ¡Vaya, qué barbaridad! ¡Mira, qué bien va! ¡Ay, espérate, espérate! Que los Esquividito y Lady están acabando Espérate, esto está dando un giro de acontecimiento un poco extraño ¡Pero Kamenaman! ¡Pero! ¿Por qué se van estos aquí? Oye, vosotros tenéis que ir a acabar con los Esquividito y Lady ¡Ey! 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 ¡Eso no vale! ¡Venid aquí! Espera, vamos a hacer un recuento A ver cuántos han quedado ¡Aquí, aquí, no, no! ¡La batalla final! ¡La batalla final! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Ahí está, vamos ¡Están viniendo por mí! ¡Auxilio, socorro! ¡Los Esquividi me están pegando a mí! ¡Voy, voy! ¡Calla un poco! ¡Uy, uy! ¡Venga, vamos! ¡Corran, corran! ¡Tengo que sobrevivir! ¡Me sigue, eh! ¡Va a verlo, Kamenaman! ¡Hemos ganado! ¿Cómo habéis ganado? Mira ¿Lo ves? Porque somos los mejores ¡Hemos ganado! Pero que no soy... Pero mira Somos los mejores Somos los mejores Pero si queda, Kamenaman ¿Cómo que habéis ganado? ¡Pepa! Mira Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Hay siete, Kamenaman! ¡Hemos ganado nosotros! ¡Hemos ganado! ¡Yay! Que no habéis ganado... ¡Pepa! Que no habéis ganado vosotros ¡Vamos, campeón! ¡Oye! ¡Oye, que no habéis ganado vosotros! ¡Para, para! Vamos, vamos, vamos entonces a por otra, ¿o qué? Sí, segunda ronda ¡Para, empate! Y ya la segunda ronda A ver quién gana esta ¡Vamos! ¡Venga, venga, vamos! Porque la primera hemos sido nosotras ¡Venga, hemos sido las ganadoras! ¡Qué bien! ¡Hemos ganado nosotras! Pero esta es la definitiva A ver ¡Hemos ganado nosotras! ¡No soy mentirosas! ¡El combate definitivo! ¡Nosotras! En tres, dos, uno ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Enfrentándose! ¡Cameraman tiene la victoria! ¡Vamos, Cameraman! ¡Está pasando! ¡Está pasando muy raro! ¡Es como que están todos luchando ahí! Y se han quedado aquellos esquivitos Eso les va a dar ahora ventaja Porque a estos Cameraman ya les falta la vida ¡Mira, manita, mira! ¡Vamos, esquivitos! ¡Ten cuidado que si no te van a atacar a ti! ¡Vamos, muy bien! ¡Mira, así se pega! ¡Mira, mira, mira! Pero los Cameraman van como muy juntos ¡Ah! Es como que los esquivitos Van como más sueltos Entonces no sé a quién le puede dar la ventaja a eso La verdad No lo sé, manita Pero madre mía, mira ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Ahí en la esquina están ganando los esquivitos! ¡Bueno, bueno! ¡Pero los Cameraman me están dando un palizote! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha caído, se ha caído! ¡Oh, no! ¡Ay, ay! Menos mal Que los Cameraman no me pegan A ver ¡Ha ganado otra vez! ¿Quedan esquivitis? ¿No quedan esquivitis? A ver ¡No quedan, hermanita! A ver, a ver ¡Pero esta diferencia es demasiada! ¡Mira, hemos ganado de nuevo! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cómo que no? ¡Somos las ganadoras! ¡Ya se ha habido una maña! ¡Estoy segura! ¡Eh! ¡No pegues a nuestro Cameraman! ¡Oye! ¡Fuera, fuera! ¡Tongo, Tongo! ¡Que no es Tongo! ¡Que ha sido! ¡Lo habéis visto! ¡Han ganado los Cameraman! ¡Porque son más elegantes! ¡Y más bonitos! ¡Mira, mira cómo los mató! ¡Oye! ¡Tongo, Tongo! ¡Oye! ¡Pero dejar de pegar a nuestro Cameraman! ¡Fuera, Tongo! ¡Hermanita! ¡Ha sido una batalla justa! ¡Justa! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira lo que hago! ¡Mira! ¿Y qué hacemos? ¿Están matando a nuestro Cameraman? ¡No lo sé, manita! ¡Esto es una barbaridad! ¡Ay, no! ¡Que le estoy pegando! ¡No consigo darle! ¡Ay! ¡Soy muy mala con esto! ¿Dónde está? ¡Dejar de matarlo! ¡Oye! ¡Hemos empatado! ¡Peppa! ¡Qué locura! ¡Empate, empate! ¡No, eso no es empate! ¡Habéis hecho trampa! ¡Eso sí que es trampa! ¡Hermanita! ¡Mira a ver por ahí detrás! ¡Que seguro que han hecho más trampas por ahí! ¡No, no se nos da cuenta! ¡Eh! ¡Por ahí, por allí! ¡Busca, busca, hermanita! ¡Eh! ¡No! ¡Me atacan, me atacan! ¡Corre! ¡No! ¡Hermanita! ¡Que me atacan! ¡Esta es trampa! ¡Hermanita, yo te ayudo! ¡Yo te salvaré! ¡Esta es trampa! ¡Habéis hecho trampa! ¡No! ¡Ay, que me matan! ¡Habéis hecho trampa! ¡Habéis hecho trampa! ¡Habéis, os atacan vuestros propios soldados! ¡Porque habéis hecho trampa! ¡A mí no me están atacando, mira! ¡Pero Chase sí! ¡A mí tampoco, porque soy demasiado poderosa! ¡A mí tampoco! ¡Ey! ¡No, van a acabar conmigo! ¡Hermanita! ¡No, no, no! ¡No, hermanita! ¡Yo te salvaré! ¡Corran! ¡Corran! ¡Hola! ¡A ver aquí! ¡Van a acabar con Blue y esto! ¡No puede estar aquí conmigo! ¡No, Chase! ¡Tienes que salvar a tu... Digo, a mi hermanita! ¡Eso es tongo! ¡Eso sí que es tongo! ¡Te salvaré! ¡Mira qué fuerte historia! ¡Ey, el último! ¡Oye! ¡Pues no es justo! ¡Qué barbaridad! ¡Ahora tenemos que hacer la batalla final! ¡Chase y Peppa contra Blue y Bingo! ¡Vamos! ¡En lo definitivo! ¡Porque habéis hecho trampa! ¡Aquí en el campo de batalla habéis hecho trampa! ¡Y eso no se puede permitir! ¡Así que en 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chay las está esquivando todas las noches! ¡Cuidado, hermanita! ¡A mí no me da manita! ¡No! ¡No me muerbe! ¡No!